que es de esta es una reseña de esta base de Maybelline que es la Super Stay Better Skin dice que tiene protector solar 20 el tono que a mi me recomendó la muchacha es el Ivory 10 dice que cuando la abres tiene 12 meses de vigencia trae 30 mililitros y esta base dice que en 3 3 semanas tu piel mejora yo tengo una semana usándola y todavía no he notado nada igual y tengo que esperarme las 3 lo único es que esta base viene como que en un subtono muy naranja muy naranjoso se me hace muy extraño porque es como que tipo bronceado pero ya pues cuando la aplicas en tu piel como que se difumina un poco no del todo yo la aplico con esta esponjita y si me deja un poco más bronceada poquito porque es como que su tono naranja no se porque no se porque es así es la más clara que manejan hasta el momento de esta marca su cobertura para mi en lo personal es baja pero si ya tu le estas modificando las porciones de maquillaje que pones en el rostro pues la puedes hacer a media no es super cubriente es de baja a media si te pones una primera capa como no se normalita no hay mucha diferencia con tu piel tienes que darte como que dos capas de base con lo cual tu piel se siente muy pesada es un poco grasosa y yo si siento como que la cara rasposita después de ponermela no se que onda yo la quise comprar porque cuando me la probaron en la mano se sintió super suavecita pero pues me dejé yacua por eso obviamente la piel de la cara es más sensible si me gusta la base pero no es como que yo tengo un super evento y la voy a utilizar porque como les menciono es yo la siento como una BB cream más que nada pero pues a ver que tal le voy a seguir dando uso si es buena la base no está tan cara en su precio normal son 179 pesos yo en Mexicali aquí la compré en Dax pero supongo que también la deben de vender en Walmart y la encontré en especial por 100 pesos que me la compró Diego pues es todo lo que tengo que decirles de esta base si gustan probarla adelante ya saben que cada piel es diferente no más que si los tonos están muy 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 como que naranjosos y está económica así que pruébenla con dos capas no pues ya ya la hacen espero que les haya servido esta información y nos vemos después may personas bonitas de youtube los quiero no 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 Gracias por ver el video.